Hace como cuarenta y pico de años que comencé eso, lo de bolita. Y el macramé, ese macramé que estoy haciendo ahora, tengo como ocho años. No, yo tranquilo, lo mismo que siempre, yo me levanto tranquilo, camino. A veces me pongo a trabajar, me han dicho, a hacer mis cosas. Bueno, yo legalmente me han puesto flojo ahora. Me levanto a las seis, comienzo a trabajar eso como de siete y media, o seis, o ocho, a trabajar. Son dos días que me llevo haciendo un bolso de esos. Cualquier día así estoy barallo y de pronto se meten, venden media docena, una docena. Ya venden que esto por docena. Con un bolso que ellos venden el día estoy tranquilo. Si no lo vendo, pues a lo que Dios quiera. No, si, a veces, yo aquí, cuando comencé estos bolsos, yo tenía hasta más de veinte pelados trabajando aquí. Bastante. Eso si vendiera por docenas bastante, doce docenas, quince docenas. Cuando menos vendía eran ocho docenas. Eso se lo llevaban por mil cabos. El diseño a veces tiene muchas cosas, porque es que a veces uno le hace un diseño, hombre, que es un tal de, con nudos, con nudos gruesos. Hay uno que no tiene nudos, sino puro parte. Unos bordeos, porque hay uno que se hace un nudo así, y otro del lado. Entonces uno le hace un círculo así, y quedan bien. Y ahí me, me gustan si eran de esas niñas, no sé. Yo me llamo Dionisio Salgado. Mis tejidos, quiero que se vean por Telecaribe.